El sábado por la madrugada a las 5 de la mañana es requerida la presencia policial en la calle Muculi, al 1800. Ahí nos informan que habría una persona herida de arma blanca inmediatamente trasladada al nosocomio local con el resultado que la persona fallece en el nosocomio. Lo que se hace, bueno, se empieza a hacer unos trabajos de entrevistas, investigaciones, determinando que en la calle Muculi, al 1800, el barrio Planta de Gas, ahí es donde el cuerpo habría caído, pero bueno, había unos rastros que nos indicaban que el lecho se produjo en la calle José Mármol, en una vivienda. Fuimos hasta el lugar y ahí había una reunión entre la víctima de 35 años de edad con dos personas, también mayores de edad, de 41 y de 52 años de edad, un hombre y una mujer, junto con la víctima, que habían estado ingiriendo vidas alcohólicas y por una aparentemente discusión, presuntamente discusión, se resultó esta lesión de arma blanca. Hasta que se logró determinar fehacientemente la imputación de una de ellas, sobre todo la mujer, que obviamente habría sido la que aceptó las puñaladas al masculino. Se encontró un arma blanca, un huchillo de 18 centímetros de hoja, así que, bueno, obviamente se encontró el arma homicida. Tenemos que hablar de un hecho fatal en el barrio Constitución, en el sector F, escalera 141. Allí a las 8 de la mañana nos dan cuenta de un incendio, uno de los departamentos del complejo de las mil viviendas. Inmediatamente se dirige a una comisión policial, la avisan a la personal de bomberos, con el trágico desenlace de una persona de 78 años de edad, fallece por la causa de la intoxicación de monóxido de carbono. Cuando era la pareja que vivía ahí, una pareja mayor de edad, la mujer se levanta, ve una luz, empieza a ver que se estaba incendiando, abre la puerta, eso también, el ingreso oxígeno a lo que estaba quemando, obviamente produce la combustión del fuego e inmediatamente agarra a todo el departamento. Ella fue derivada inmediatamente al hospital, fue tratada, inclusive estaba, obviamente, con shock nervioso producido la leche en sí.